Bienvenidos a otra clase de anatomía en mi escuela de artes. Para continuar con el tema del esqueleto, el profesor nos trajo cráneos de animales, que cabe recalcar que fueron obtenidos por restos y no por cacería. Pero bueno, ustedes saben que me encanta trabajar de lo general a lo particular. Entonces empiezo por medir las proporciones dentro de mi hoja y después sombrear un poco para ver la dirección. A mí me encanta utilizar este tipo de lapiceros que tienen puntillas porque el trazo es mucho más fino, limpio y no tengo que sacar punta que es súper molesto. Para difuminar siempre utilizo movimientos circulares. Y recuerden siempre dejar las áreas de luz que las pueden resaltar con una goma. Este ejercicio me gustó muchísimo porque es súper diferente copiar algo de una foto a algo que esté en la vida real. Espero que les haya gustado. Bye!